El Opar que hoy os presento es uno de los llamados objetos imposibles. Se trata de una piedra de Ica, de Perú, del sur de Perú, muy cerca de Paracas, también de ese otro lugar mítico que son las líneas de Nazca, y que en este caso lo que nos muestra es una biblioteca cliptolítica. ¿Qué es eso? Se trata de un lugar donde se encuentran almacenadas una infinidad de piedras, las cuales se creen que son imposibles, entre otras cosas porque demuestran la convivencia de los grandes saurios con las personas. Es decir, tendríamos que irnos mínimo a unos 70 millones de años, 65 o 70 millones de años, para comprender el alcance de tal afirmación, algo que desde luego era imposible. Quien popularizó estas piedras fue el doctor Javier Cabrera de Arquea. Si bien es verdad que en 1613 ya tenemos referencias, a través de Juan de Macías, de todas estas piedras y de los extraños grabados que tenían. Hoy, una gran parte de ellas, un porcentaje altísimo, se considera un fraude. Un fraude en tanto en cuanto no se ha podido datar, no se ha podido dar fehacientemente cuál es su edad, pero desde luego parece que lo que representa es imposible. Y por tanto, se señala a Basilio Uchuca como el responsable de una gran parte de la fabricación de esas piedras. Por contra, también es verdad que algunas de ellas se han datado incluso en 65.000 años. Es curioso porque estas piedras gliptolíticas son un claro ejemplo de lo que son objetos imposibles. No pueden existir. Y sin embargo, hay una multitud de ellas de diferentes tamaños que muestran esa convivencia con los saurios, trasplantes, cirugías complejas y extremas. Es decir, algo que se sale del conocimiento que tenían aquellos primitivos hombres. Son las piedras de Ica, uno de los objetos más extraños, más fraudulentos para otros reales que tenemos en nuestro mundo.